Bien, tenemos la noticia de que la India ya está explorando la Luna. Estamos hablando del robot que ya llegó y que por supuesto está haciendo su investigación en el satélite natural que tiene la Tierra. India empezó a inspeccionar la superficie de la Luna con un robot explorador tras haberse convertido en la víspera en el primer país en posar una nave automática cerca del polo sur lunar. Pragyan, sabiduría, en San Cristo, así como se define justamente este artefacto, salió del módulo de aterrizaje horas después de que India cumpliera un último hito en su ambicioso programa espacial de bajo coste que dio lugar a manifestaciones de júbilo en todo el país. La misión justamente incluye un módulo de aterrizaje llamado Bikram, que significa valor, y el robot móvil Pragyan, el robot móvil bajo del módulo de aterrizaje India camino sobre la Luna, declaró la Organización de Investigación Espacial de India en la Plataforma X. El miércoles el primer ministro Narendra Modi había calificado de día histórico el éxito de la misión. El robot de seis ruedas que funciona con energía solar recorrerá esa zona del satélite escasamente cartografiada y transmitirá imágenes y datos científicos durante las dos semanas que durará la misión. ¡Gracias! ¡Gracias!